A primeras horas de la mañana, los paraderos lucían con pocas personas que aguardaban un vehículo que los lleve a sus destinos. 25 empresas de transporte anunciaron que no acatarían el paro. Sin embargo, en el óvalo de Puente Piedra no circulaban buses. Ya estamos acá más de 20 minutos nosotros y no hemos visto pasar a ninguna empresa formal. ¿Recién has llegado? Sí, recién hace 10 minutos. Hace 10 minutos, pero usualmente ya a esta hora pasan buses. No, a esta hora ya están pasando buses, bastantes buses ya. Claro, es un parero muy concurrido y muy transitable. Sí, acá vienen miles de personas de Comas, Caraballillo, Puente Piedra, todos. ¿A dónde te vas tú? Yo trabajo en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Sí. ¿Están pasando solo colectivos o algunas combis informales? Colectivos, pero quieren cobrar 10 soles acá a Pro, que está 20 minutos. 10 soles es mucho. Claro. En la Panamericana Norte, en Ancón, la vía lucía sin tantos vehículos, prácticamente vacía. Hemos pasado la garita de control de Sunat y miren el panorama. No hay buses de transporte público. Hemos hecho el recorrido de ida, estamos en el recorrido de vuelta en el sentido de Ancón, hacia el centro de la ciudad y solo podemos ver ciertos vehículos particulares y algunos camiones de carga pesada. En el paradero Fundición, la policía colocó papeletas a los colectivos que trataban de transportar a las personas. No es por apoyar al transporte informal. Ojo, todas estas personas que están acá no van a poder tomar ni siquiera un colectivo para que los lleve a sus destinos, porque los policías les van a poner papeletas a todos los conductores que están haciendo colectivos y están recogiendo pasajeros. No hay buses formales de transporte público. Y ahora, ¿cómo se van estas personas? Porque los policías yo creo que tienen que aplicar el criterio. No estoy fomentando la informalidad, no estoy fomentando la informalidad, que quede esto bien claro, pero si van a empezar a poner papeletas a los informales, ¿cómo se van a ir todas estas personas a sus destinos? Los comerciantes del mercado Huamantanga cerraron el centro de abastos porque antes anunciaron que iban a apoyar el paro. En los exteriores realizaron un cacerolazo. Mercado de Puente Piedra, estamos con el cierre puertas por las 24 horas que hemos hecho el acuerdo el día de ayer. Claro, para que quede claro ante la población. O sea, si yo me quiero ir a un mercado pequeño ahorita en Puente Piedra, ¿lo voy a encontrar cerrado? Sí, no solamente los mercados grandes de Puente Piedra, los más representativos, que abastecemos a toda Lima Norte, se hemos sumado. Se han sumado las bodegas, las tiendas, todos los mercaditos más chicos de los alrededores se han sumado el día de hoy. Así que el paro solamente va a ser por el día de hoy. Mientras que ellos acataban las movilizaciones tranquilamente en el kilómetro 17 y medio de la avenida Tupac Amaru y en el paradero Salamanca se reportaron disturbios. ¡Gracias!